Si, se ve. Yo soy el verbo que provoco una buena conversación y todo lo demás salió de este texto porque hice anteriores en realidad. En realidad este texto salió de ese texto que hice. Es algo que me robaron a mí. Además de que eso es algo que me robaron a mí, la otra cosa que me robaron es baja la tensión, amor. Bueno, en fin, son cosas que vienen siendo robadas. Esta es la metáfora. No sé, vienen choreando largo, duro y parejo en la revista.